Aguantamos un segundo, Nico, se viene Cantera, ¡tirool! ¡Gol! De Nacional Maximiliano Cantera, una proyección por parte de Maximiliano Cantera por la zona zurda del ataque, tricolor, viene un remate, me parece que con un desvío termina colocándose en el ángulo superior izquierdo del guardameta Casanova y en 14 minutos de esta primera parte comienza ganando la visita Nacional 1 como visitante Fénix 0, Maximiliano Cantera cumple con la LiderX Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Cantera era la manija de Nacional, el que manejaba los hilos del tricolor el que tenía la pelota en ofensiva y el que más había generado dentro de lo poco de Nacional ya le había sacado una pelota Francisco Casanova al número 30 y ahora Cantera metió un gol, créame que de 25-30 metros un bombazo imposible para el arquero Casanova, golazo y la ley del ex, que es más vieja que el agujero del mate, se vuelve a cumplir en Capurro Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Aguanta Le va a pegar finalmente a Rodrigo Manala, la pelota la manda a Rodrigo Manala, primer palo, centro, golpe de cabeza ¡Está gol! ¡Pereira! ¡Gol! De Fénix, el hora del primer tiempo Miró el centro al primer palo Y el golpe de cabeza que se anticipó Al esfuerzo de Martín Rodríguez El balón pegó en el poste ¡Qué destino! Y no pudo contenerla el guardameta del equipo tricolor Para que llegara el testazo Para que la gente de Fénix te libre Y sea finalmente el número 3 Llorata Antonio 2 Que marca el empate Por ahora Fénix 1 Nacional 1 El zaguero dos áreas Llorata Antonio 2 Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y cuando Fénix se iba contra el arco de Martín Rodríguez Cuando entre Rodríguez y Marichal Lo salvaban a Nacional Pero no puede aguantar toda la defensa O parte de la defensa de Nacional Y el arquero que había metido varios manotazos salvadores Un córner desde la derecha Desde la derecha del arco de Martín Rodríguez llegó Y allí entre Pereira, Toledo Y un hombre de Nacional en el entrevero El zaguero El 3 Termina cabeceando para mandarla a guardarlo Empata Fénix y es justo Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM Se vienen a llamando Que la toca para Beregencio Beregencio le deja corta La despeja finalmente del fondo Richard Ruño Se la carga va Finalmente el futbolista El teóctor Rodríguez Es el número 15 El torito que viene para Leandro Leandro para Adalessandro Otra vez para Leandro Y Leandro lo ve correr Finalmente a Treza Por la tribuna opuesta Va Treza Treza para Leandro El centro de Leandro Golpe de cabeza Armando De Nacional Armando Méndez Capítulo adicional De la ley del ex Aquí en el parque Capurro Jugada toda por el sector derecho Entre Leandro Y entre Treza El centro del argentino Y en posición de 9 Apareció Armando Méndez Que pide disculpas Para colocar El testazo Contra el palo derecho De Casanova Treinta minutos Del segundo tiempo Otra vez para sacar En el bolso Férix 1 Nacional 2 Capítulo 2 De la ley del ex Aquí en el estadio Parque Capurro Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y cuando Nacional Iba con frenetismo Cuando Nacional Iba con impulso Cuando Nacional Prácticamente Remataba de cualquier lado Ingresó De Alessandro Para pensar Abierto a la derecha Aparece Treza Gran centro Para que el lateral También de ese sector De cabeza Azul el 26 Pasa a ganar Nacional 2 a 1 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club Gracias.